Así es, el día de hoy la evolución de los senos andantes, al menos así la conocen el 90% de sus ellos que solo van tras su cuerpo perfecto, su trasero torneado y sus senos enormes. Ahí va Inemikuito si van sobre su corazón wey, eso si es amor y no mamadas, no que el resto nada más van por su cuerpo wey, nada más ahí va Inemikuito van por su corazón wey. El día de hoy como se pidió la evolución de Toyota Moe, pero esto no empezó siendo la infiel a su compañera con una luchadora, sino en 2012. En 2012 pasó la primera audición de actor de voz de Style Cube, perteneciendo a la oficina igual, en septiembre, el mismo año debutó como actor de doblaje en un papel de estudiante A en Tengo una hermana en esto. Llegó 2013, en 2013 se anunció que se uniría a Style Eps con su compañera Mikuito, que sería el primer amor de su vida. También tuvo programas de radio llamado Live Style, que duró de 2013 a 2015, y Kiraki Radio. Tuvo un CD-Drama llamado Más Allá del Límite del Drama. Amor no correspondido con todo el poder de Namizo Island Drama. Y un CD-Radio llamado Radio CD Beyond the Bondurary, Fukui, Fuyukai Radio. Y también un Weekly Family Tool, septiembre del 2013, número 9, en Terebrain 2022. Lanzando también su primer álbum como parte de Style Eps en 2013, Step 1. Y en abril, un segundo álbum con The Lightning Celebration. Siendo lo poco que haría, hasta que llegó 2014, donde su carrera explotó, pues tuvo de todo. Dos programas en internet radio llamado Reunión Ordinaria de la Combre Oni-Chan. Y el radio tuvo dólar Yume Kana. Y aparte tuvo como 967 sencillos con Pixi, su pollo lésbico y demás. Y también tuvo 967 sencillos como parte de anime y demás, de los cuales en cada año solo voy a poner tres, porque son demasiados, o sea, entre programas y demás de animes. Entonces, estuvo como parte de Beyond the Bondurary en un tema que se llamó Juicio. El 26 de febrero en una que se llama Esta mano elige un milagro de High School Girl. Tuvo un tema para Saki. Un tema para Jinsei. También tuvo un evento de cumpleaños organizado por su agencia, 2014, fiesta de cumpleaños de Toyota Moe. Voy a tener una fiesta de cumpleaños Hatsudai Tethers en Tokio. Lanzando también su tercer álbum con Style Lips de Supernova Strikes. Llegando a 2015, teniendo otro programa en internet llamado Sonido Radio OVNI en 2015, que... Y otro programa live llamado Anime Mashté. Y otros 17 singles. El 21 de enero, Live Consultation TV, Anime Yensei. El 15 de abril, Subodol Drama. El 16 de mayo, Tuyi Kitauji Cuarte. Toca la campana. El 15 de julio son... También otro evento de cumpleaños, 14 de marzo de 2015, fiesta de cumpleaños de Toyota Moe. Toyota Moe todavía es un niño. Y se le dio un programa de videojuegos para Famitsu Tube llamado Weekly Famitsu en junio de 2015. Ya tenía una estabilidad, irónicamente la consiguió antes que Mikuito, pero la perdió antes que Mikuito. Llegando a 2016, un año donde le costó volver para posicionarse la cara. Se le dieron cuatro programas de radio en internet. Kira Kirada y Kusen de Pixis, que ya lo conocemos que es este programa donde salen las dos. Una con traje como rosa y el otro con el traje azul. Bueno, ese. Bajo cielo nocturno de Pixis en Meeting. El Nico Nico Challenge. Idol Memories Privat Canon. Y Hibiki Ufonio en Radio 2. Aparció en el proyecto de Radio Grand Sarose en BC League y BP Faire's Project en Canaida. En comparación a otros años, la cantidad de singles fue mucho menor a otros animes. El 30 de marzo, la banda sonora original de Grove Coster de Boss Linker. El 12 de agosto, Shining Ray Flora. Y Hibiki Ufonio. Fueron los únicos tres temas que tuvo ese año. Sin embargo, la vida la juntó con su primera morraza. Así es. La otra modelo adorable de cuerpo perfecto que debutó con ella, Mikuito, para formar Pixis. Lanzando su primer álbum de boda en Pixis de agosto del 2016, First Love Warning. Por eso se llama Primer Amor. First Love. Y tuvo otro evento de cumpleaños el 20 de marzo. Fiesta de cumpleaños de Toyota Moe 2016, Hatsudaite Doors. Llegó 2017, donde le dieron otro programa de radio, Compartamos Habitación con Toyota Moe. Cosa que actualmente hace Akonaiba Aina cada dos días y los viernes con Mikuito. En Niko Niko Live. No me pago en el barrio, no me pago en el barrio. ¿19 años? ¿69 años? ¿Es verdad? También Breakout en TV Asahi. Que no sé de qué vaya, pero el que vino fue donde empezó Asies. Donde conoció al otro amor, Raza. Al otro amor. En Hello Happy Circle Broadcasting Station. Así es. Hablamos de ese programa que conducía junto a Mikuito y donde todo era amor y felicidad hasta que dijo que le parecía erótica la cara de Iba Aina y ahí se pudrió todo. Ahí se pudrió todo, Raza. Donde vio los bíceps de una luchadora y se le ocurrió decir... Hay una maldad inmensa dentro de ese cuerpecito perfecto. Y otro programa atrapado en el campo de ídolos de Toyota Moe. También otro CD dramático entró a la escuela en el objetivo de convertirme en un espadachín, pero mi actitud mágica es de 9999. Teniendo varios sencillos. El 17 de mayo en Girlfriend, de parte de Gimme Your Repo, del juego. Así sacando su segundo álbum con Pixies llamado Pop Up Dream. Y llegando a su único ánimo de los Summer Live como Pixies. Ánimo de los Summer Live donde irónicamente... Así es, Raza. Donde irónicamente también estuvo la luchadora, güey. El destino nos lo decía, güey. Allá habría infidelidad, güey. Ni puedo hablar, güey, del mucho que me duele ver esto, güey. Me escupo a mí mismo, güey. Uno trata de creer en el amor y nos salen con estas mamadas. Llegó 2018. Otro programa llamado Hino Midnight Graffiti Run. Un CD dramático llamado El actor de voz intenta comer ramen. Que yo espero que no se trate de ACMR porque lo odio. Sacó solo tres singles en 2018. Forever Cinderella. El 24 de septiembre No estoy solo. Que básicamente fue el tema que conocemos de Bang Dream. El que cantaron Maishimami. Rip. Que Rip significa rápida, imponente y poderosa. Sachi Kamisawa. Otra que ya también está en su agencia. Yuki Nakashima. Todo esto. Básicamente cuando juntaron la banda para el anime de Bang Dream. La banda improvisada. Le dieron otro programa para su cumpleaños. El 20 de marzo de 2018. Fiesta de cumpleaños de Toyota Moi 2018. Hatsudai The Doors. Sacó otro álbum nuevo con Pixies. Llamado Lonely Alice. O sea, ya no era primer amor. Ya era Soledad. Güey. Hablaba de Soledad. O sea, ya ya andaba amagando, güey. Con que le iba a ser infiel, güey. No puede ser, güey. Siendo todo lo que hizo en 2018. Y 2019 fue mucho peor para la modelo. Otro álbum de fotos llamado Moi Motion. Que es uno de los álbums que más fama le han dado. Porque tiene de las fotos más atrevidas. Inclina a mostrarlo del trasero. Y unas fotos que has visto en protadas de anime seguro. No dejó nada. No dejó ni tú. Adiós. 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 Dos programas de radio. Idol My Show Radio de competencia de banderas mundiales. No me hagan. No me hagan. Y yo 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 me hagan. Un programa para su cumpleaños en 2019. Otra vez 10 de marzo de 2019. Festa de cumpleaños de Toyota Moi. Mujer de año nuevo. Toyota Tsuzum. O sea, ya cambiaba, güey. Ya cambiaba, güey. Ya había algo, güey. Incluso su programa en Circle terminó con Mikuito. O sea, todo iba mal, güey. Todo iba mal. Pero llegó 2020. Donde se levantó un último CD dramático. Cuarteto de trenes. Otro evento de cumpleaños. Pero fue el último. El 26 de septiembre del 2020. Fiesta de cumpleaños de Toyota Moi 2020. 25 años. Chobirinki. En Ebisu. Salió su primer comercial promotional video de Uramote of Voice Actor Radio. Y su último álbum de fotos. Y el último hasta el momento. Moi Shigurashi. Y llegó 2021. Otro año donde empezó a agarrar cosas más importantes. No muchas, pero más importantes. Hasta ahora su último programa. Y con el cual ha seguido. Música de vinilo. Que a Kayokyo 2.0. Pero le fue mejor. Pues protagonizó por primera vez una película. Una película live action. Siendo ella, o sea, actuando en televisión, vaya. Un tren con el primer amor. Protagonizando. También un drama de audio. Llamado Noche Sádica de Roppongi. Un audiolibro incluso. Actor de doblaje Radio Uramote. Tres comerciales. Los usuarios de reproducción quieren irse a casa. Y por qué una esposa tan linda se casó conmigo. Oh, 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 oh. Esto va mal. Esto va mal pa' mi cuy. Y también un single. El 15 de diciembre. Roppongi Sadistic Night. Natsun Onikawa. Junto a Rui Tanabe. Kotori Hoigai. Mai Fuchigami. Y demás. Y abrió su canal de YouTube. Con Miku. Pixis no Chai. Aquí. Es un programa. Sí. Es un programa. Es un programa. Es un programa. Es un programa. Eh, primero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el canal de Toyota Moe individual, llamado también Toyota Moe Channel o algo así. Donde, por cierto, bueno, ¿qué les digo, raza? Es mi comadre. O sea, yo ya puse el nombre de Mekishko en alto más que la selección este año. Yo ya hice más por México. O sea, la selección no hizo nada en comparación a lo que yo hice. Y llegó el 2022. Ahí está. Ahí, pero si estamos ahí. Donde por fin decidió subirse al escenario. Así es. Decidió seguir a sus dos amores de su vida. Mikuito estaba ya rompiendo en el escenario. Wey, ya tomaba obras y hacía cosas en él. Sir Mori, Tetrea Entertainment Theater, Volumen 1, Reading Theater. Lectura de drama, Voice, Acto Radio, Uraomote, el 4 de abril. Y drama de lectura, Vampire, Drácula, Eternal Love, el 8 de agosto. Sacó varios singles. El 22 de junio, Ya, DJ. El 17 de agosto, junto a Tepen, Tepen, Tengoku, Tough of the Love. Donde salió con. Ha tenido como 17 mil unidades. O sea, ha estado en 17 mil unidades de grupos de cantantes y actores de voz. Porque ha estado con muchos grupos. O sea, he cantado muchas canciones que tienen que ver con sus nombres. Y también en 2022 se le dio un programa de radio para Bandream llamado Dreamer's Toon. Que empezó, me parece, a inicios del año junto al otro amor de su vida, Raza. Esto se está complicando, Raza. Pero gacho, güey. Con ahí vaina. Y lo último que ha hecho es salir en algunos streams y eventos especiales junto a Tepen. No mencioné, obviamente, conciertos de Pixies. Porque en primera no sé nada sobre eso. O sea, traté de buscar sobre Pixies y no me aparecen conciertos. Me aparecen las discografías y demás. Y los singles que han sacado. Pero no conciertos ni cuando los han hecho. Tampoco de Stylips. Nada, o sea, no hay donde estoy hecho. Encontrar información sobre Pixies es complicado. No es tan fácil. Pixies, a pesar de lo que no crean, es un nombre muy común para organizaciones. Para distintas empresas que nada tienen que ver con Japón ni siquiera. O sea, están muy alejados. Es un nombre bastante común. Entonces, no es tan fácil encontrar información acerca de... Y decidí poner los singles que aparecían por ahí. Nada más. No sé nada de conciertos. Decidí poner los singles y demás. No sé nada de conciertos. Y tampoco es que me importe, ¿verdad? Si te soy sincero, tampoco es que me importe. No me gusta ese tipo de música. Pero bueno, solo es lo que hallé. Es lo que encontré. Insisto, me parece... A veces a mí me parece sumamente incómodo la manera en la que la ven a ella. Sí hay una enorme sexualización hacia ella. Tomoyo Kurosawa dijo que quería dormir entre sus senos. Amy todo el tiempo está jugando con esta idea de tocar su cuerpo. Realmente solamente muy pocas personas, creo que así de las que recuerdo. Oeda Reina ni siquiera la conocía. Y cuando vio las fotos de ella decía cosas. Realmente de las pocas personas que a pesar de que la conocen y todo el tiempo están con ella. No tratan de ir hacia su cuerpo o hacia lo que saben de su cuerpo. Las dos que he visto siempre es Aibaina y Mikuito. Son las únicas dos que no van a hacer ese chiste constante de tratar de tocar esta parte sexual. Realmente cuál es la intención. Pero sí he visto que Aibaina jamás ha ido sobre esa idea. Jamás. Y eso es sumamente interesante. Y de Mikuito porque la conoce desde que empezó. O sea, desde que empezaron. Entonces yo creo que... Y aparte han estado juntas posando en Graviur y demás. Han estado juntas. Entonces yo creo que también ya se acostumbró a verla. Pero Aibaina nunca la he visto. Y eso que graban todos los lunes. O sea, todos los lunes graban. Dreamers 2 y últimamente han estado muy, muy pegadas. Y tú has visto cómo jamás Aibaina le está haciendo chistes sobre eso. Lo que ha hecho Amy a mí me parece inclusive disgustante. Me parece algo raro. O sea, porque se habla mucho de que la gente y tal. Y si dices algo, lo estás sexualizando y tal. Güey, a Amy fue y le tocó el trasero. Pero como te cae bien a Amy no dices nada. Pero esto si lo hiciera un hombre se habría hecho un desmadre. O sea, creo que tampoco está tan bien. Tampoco está tan bien visto ese desmadre. No debería estar bien visto así como... O sea, tendría que estar igual de visto si lo hace un hombre como si lo hace una mujer, güey. ¿Sabes? O sea, el punto es la intención. Y Amy lo está haciendo por sentirse algo que ni siquiera es. O sea, por sentir que es algo que ni siquiera es. Y eso me parece sumamente equivocado. Me parece sumamente equivocado. Güey, o sea, a mí se me hace sumamente incómodo, güey. Como a veces todas tratan... Todas acaban tratando de hablar sobre su cuerpo. Y por eso me parece sumamente interesante verla cuando está con Miku y cuando está con... Con Ayvaina. Porque, güey, con Ayvaina y con Mikuito nunca se habla de su cuerpo. Siempre es sobre otras cosas. Siempre es sobre otro tipo de cosas. Siempre es... Siempre va sobre... Sobre cosas que tienen que ver directamente con otras cosas. Ahí ves a Toyota me preguntándole sobre carreras de caballo. O sobre... O sobre... ¿Cómo era su carrera de luchas? O sea, me parece sumamente... Es más interesante ver eso. Que siempre se acaba hablando del cuerpo.